Y de no obedecer la orden de la cita de los tribunales e ignorar pagar los gastos legales correspondientes a cada caso, la única opción de la policía es la de una orden de arresto. En promedio al mes son unos 300 órdenes de arresto emitidas en Kennewick. Lo paradójico del asunto es que dicen las autoridades, estas órdenes generalmente son para quienes cometen delitos de menor gravedad, como por ejemplo de alguien con una infracción de tránsito. Los arrestos por órdenes del juez en esta ciudad han aumentado porque han aumentado las deudas al departamento de policía.